Hemos llegado al final de estos Juegos. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y en especial a nuestros atletas por siempre dar lo mejor por Panamá. Les traemos el último día de esta edición número 24 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Panamá finalizó su participación en los Juegos con su medalla número 23. Karate cerró con fuerza en el San Salvador con Christian Tello, quien luego de clasificar a la final se lleva el bronce ante Cuba con una victoria por Hantei. También participó Gertrude Henry en los 68 kilogramos femeninos, ubicándose en la posición 4. Seguido se llevó a cabo la ceremonia de clausura de estos Juegos, donde con mucha emoción, alegría y con expectativas superadas, se cierra de manera oficial esta cita deportiva, la cual marcó la historia del deporte en nuestro país con 23 medallas alcanzadas. Gracias a San Salvador por creer en el deporte. ¡Se logró trascender! Esta fue la edición número 24 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Comité Olímpico de Panamá. ¡Somos un país, un equipo!